Las obras de ampliación del paseo marítimo, la supresión del paso a nivel del puche o la eliminación de la playa de vías son actuaciones que el consistorio va a ejecutar gracias a su tesón y al dinero de los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, echan en falta que las cifras que la Junta de Andalucía destina a la provincia deje fuera proyectos tan importantes como la creación del Hospital Materno Infantil y de otras infraestructuras muy necesarias para el desarrollo de Almería. Todos estos temas han sido tratados por el alcalde de Almería en el desayuno informativo del Grupo Yoli. ¿Podríamos seguir hablando de qué? Pues del Hospital Materno Infantil, de la autovía de la Almanzora, de la variante de Roquetas de Mar, del secarral que nos dejaron en el Parque del Andarás, que decían que era un bosque, del acero corte con que se ha parcheado la Alcazaba de Almería. Por cierto, ¿se imaginan ustedes que la Alcazaba estuviera en Sevilla o en Córdoba? ¿Estaría en la misma situación que está en Almería? El alcalde ha criticado también que cuando se habla de la plaza Carabineros, en la Junta solo piensen en hacer caja en vez de mirar por el bien de la ciudad. El modo en que la Junta colabora con Almería y los almerienses es el hacer pasar al ayuntamiento por caja. ¿Quién es la plaza? Paga. Diferentes formas de entender la lealtad institucional. Y hay quien dice que lleva a Almería en el corazón. Yo no sé si realmente es en el corazón o si es en la cartera. Una intervención en la que se ha puesto de manifiesto que el consistorio de Almería es el sexto menos endeudado de España, gracias al control que hacen del gasto.